Vámonos con la primera cumbia Y vamos a comenzar de esta manera Así como se merece Mi compadre Pepe que le gustan las cumbias sabrosas Ha llegado el momento de estrenar una cumbia Dema exclusivo de este sonido Así como la danza con lobo Así como las vírgenes del sol Así como el corazón entristecido La cumbia de los gansos Ha llegado el momento de estrenar una cumbia Al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera La madre de todas las cumbias Vamos a estrenar este tema Aquí como se merece el Jorge Murat Mercado La Falluca Bailamos y disfrutamos Para Carita contase el tema llamado La Sampuesana Sampuesana sabrosa Así comenzamos como regalo al famoso Pepe Hoy en su segundo aniversario Producciones El Sabrosito Bailamos y disfrutamos Sampuesana sabrosita Ya la escuchaste Vamos a comenzar con los temas Con el sello de la casa Sacaricia Con el mero mero de la colonia obrero Bailamos Sampuesana sabrosa Chulo el saxofón Chulo el saxofón Que se estremezca Todo el Jorge Murat Cumbia Cumbia Esto es Caricia Jonathan Y Alicia Rodríguez Iniciamos Escúchala Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que sabrosura Chévere que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Empezamos hoy Venga la cumbia La caricia Empezamos Que bonita cumbia 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 Vamos a bailar Sa 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 Para mis perracos de buena vista El padrino El náutico Que sabor Dale bonito Que sabor De cumbia Toda la banda de Cumbia La banda de Tlaxcalo Y la navanza Por los desconocidos El famoso Estivo Monquiqui Esa noche Que sabor Chévere que chévere Que chévere Que chévere Vamos a bailar Que sabor Empezamos bonito Que sabor Caricia Esa noche La marca Que es como Don Piter Otra pinche cosa Fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a empezar De esta manera San Puesana Sabrosita Vignanar El Burro Y toda la organización Escapayaso Ese payaso No se rompe Su madre Vamos a bailar Que sabor Esa noche De corazón Chévere que chévere Que chévere que chévere Que chévere que chévere Que chévere Para mi Cindy y Mónica Azual y Chaparritos Del sabor Los chamacos Locos de Volcano Los famosos De Paches Mi canario Vamos a jugar La pequeña Chavis La traviesa Y el famoso Con su bolse Para Julio Y su gran amor Mi hermosa Cari Y su pequeña Marce Allá en el barrio De la Chipotle Mamazo Panzón Amores RDC Sa 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 Cumbia Cumbia Así le tocamos La caricia Así le tocamos La caricia Cumbia Cumbia El sabor De cumbia Caricia Vamos a bailar Los famosos De esta noche De corazón Mi compadre Famaso La esquina Del sabor La organización Cariñoso La barra De igual que Chochito Chico Chispare El pobre Pequete Borrego El chilis Y delicia Ratón El mauro El davi Toda la perra Mi La caricia De corazón Mi hermosa Bonal Casa La pancita Chau La caricia Vamos a orar en la cumbia El famoso Raizo Rajito de la libertad Esta noche Cariceros de corazón Vamos a bailar Para el famoso Santan Y todos los Giovanni de San Miguel Esa noche Esa noche La droga De maldito infierno Toda la organización Los Giovanni De San Miguel Y San Y San Por ahí va La cabina Tantito Por favor Por favor Por favor Vamos a bailar Ya Tabor Venga la Curio La caricia ¿A qué pincha Te mando Oíste? Allí en las alturas De canales Niño Samurai Esa noche Toda la banda Desde San Rafaelito Coma Los malditos Albañiles De canales De famosos Rafita Collita Y mi hermoso El famoso Rafita La caricia Y mi mamalú Ya Cun 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 Ya Así comenzamos En el maje Molar San Pues sana Sabrosa Sabrosita De corazón Ya Sabrosa Vamos a bailar Que chévere Que chévere El famoso Ares Que chile Para el famoso J Toda la organización Los reyes Del tic-toc Mi hermosa Cass Y la banda De cadera Los famosos Chamacos De cabulín Y los famosos Fijes De cadera Para Sabrosito 82 Discos En Ariana Chávez La pequeña Valentina Puta El Sabrín Y Roby Vamos a bailar Para el famoso Guadalaymas Y los chulos De rato Mi canario Conchopiti Toda la banda De la zona De chiquilín Chicos Buenve Para Luis Alexo Pedir Las hermanas Y Fonsico Rodal Para vamos a bailar Tomas Toma El frigor Y el maíz Reconocidos Por todo el maíz Todos los internacionales De un cuacuac La banda De San Pabrito Del Monte Tlaxcala Esa noche Para el Pile Moles De chato Caricia Toda la organización Los huesos Oficial Roberto Tlaxcala 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 Ya se va la rola, la primera rola para mi canario famosísimo El famoso flanco, el Beto Todos los inquietos de la libertad siempre contigo de corazón Que chévere, que chévere, que chévere Cácalos del Salvador por grosos perrunos Las bandas de Chapultepec Para Jorge Temo y el famoso Manny Ya parece mi canario el bodote el moreno Para Chino Dani, su gran amor Manny Charly Panchito de San Antonio Pachis Viria, la famosa Elise Para Luis que se sientan La pata de San Isidro Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos sí, caballeros, así estamos dando comienzo Por ahí, aguas bandotas, te lo juro que se las va a caer la pinche mesa Porque está de mírame y no me...